Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas personas se comunican con Gerencia para Todos para mejorar su calidad de vida. Por eso agradecemos a todas las personas que visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y que también nos escriben a través de nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com para construir su propia máquina financiera, su propio emprendimiento. Miren, hemos estado haciendo un ciclo sobre el tema de Internet y sobre el uso de Internet para emprender. Y no solamente para emprender es importante Internet, también para comunicarnos y conocer a nuestros consumidores. Fíjense, en cuanto a perfiles demográficos, prácticamente, el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres, por supuesto, están conectados a Internet. Es global. En cuanto a grupos etarios, están conectados a Internet las personas hasta los 70 años. Hay grupos importantes. Por ejemplo, el grupo que va de los 60 a los 70 años está alrededor del 2% de la población en ese grupo etario. Luego, van aumentando los porcentajes. A medida que las personas son más jóvenes, van aumentando los porcentajes de conexión a Internet. Y estas estadísticas van variando hacia el alza en todos los grupos etarios. Por eso es tan importante que nuestro emprendimiento contemple el uso de Internet. Es fundamental. Y otra cosa importante que la frecuencia de uso de Internet es prácticamente la misma, o sea, el mismo grado de conexión, que está cerca del 30% de frecuencia durante el día, en todos los grupos etarios, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Inclusive, en la noche aumenta la conexión. Esto es muy importante que, sobre todo los publicistas, lo tomen en cuenta. Porque es una manera directa, íntima y selectiva de comunicarnos con nuestros públicos objetivos. Por eso es tan importante construir unas comunicaciones robustas, sólidas, para llegar a los grupos objetivos que también podemos conocerlos a través de Internet. Esto es tecnología para todos. Aplica la tecnología y la gerencia para ser más productivos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan AXN Fintan Es un evento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan la estrategia es la base de la ventaja.